Bueno, en otros temas hoy retomamos la segunda parte de la entrevista con la consejera del INE, Norma de la Cruz, quien señaló que en el debate de la reforma electoral, los medios de comunicación privados no han cumplido con su labor social de informar de manera veraz y oportuna. Señaló que la mayoría de los medios ha hecho eco de voces como las de los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, al alentar el discurso de que la democracia en México está en riesgo. Algo que sí vemos, tú ves el espectro de la prensa, y si esa es tu única fuente de información, sí creerías que esto se está cayendo. También yo creo que ahí nos habla otra vez a la responsabilidad de todos los actores que formamos parte en el proceso. Yo creo que también aquí la tarea de los medios es muy importante, esta cosa de poder explicar. Yo creo que sí hemos visto una serie de respuestas de medios de comunicación que encrispan. O sea, que en lugar de clarificar de qué va, y aquí la función de los medios, de ayudar a la ciudadanía a tener mejores elementos para poder formarse una opinión. Y hemos tenido, está en un ambiente muy crispado, que se ve reflejado en los medios y que pareciera que esto está a punto de caerse a pedazos. Y yo no comparto esa visión, ni con los medios, ni con muchas de las expresiones que estamos viendo. O sea, eso sí me parece más peligroso, ¿no? Y también señaló que los consejeros deben informar responsablemente a la ciudadanía sobre el alcance de la reforma electoral y asegurarles que las elecciones no están en riesgo, sobre todo las que se van a realizar ya el 4 de junio en el Estado de México y también en Coahuila. Tenemos que dar tiempo para ir explicando cada uno de los temas y poder decirle, o sea, también nos dicen, ay, es que ya no va a haber funcionarios de casilla. Bueno, aquí hay una cosa que si bien ya no, o sea, ya no les llamaremos vocales de capacitación, les llamaremos auxiliares de capacitación. Otra cosa, otro nombre, alguien va a tener que hacer la capacitación. Y también vamos a seguir, vamos una vez más a hacer este llamado a la ciudadanía, que participe como supervisor electoral, como capacitador electoral. Vamos a tener a los miles de personas ahorita que ya a partir de la próxima semana van a empezar a visitar en el Estado de México y Coahuila para invitarlas a ser funcionarias de casilla. Porque aquí eso es otra cosa, se nos olvida. ¿Qué hacen las elecciones? O sea, por un lado, la autoridad administrativa, porque lo que nosotros le hacemos es administrar las elecciones, ¿no? Tienes el Poder Judicial, tienes los partidos, ¿no? Que pues, pues, tiene que cumplir sus leyes, etc. Y esa es la ciudadanía. Y aquí la ciudadanía no solo es, se vuelve, o sea, tú estás hablando que, por ejemplo, en el 2018, hablamos de esta elección del 2018, y yo creo que también nos habla del grado de madurez ciudadana que va alcanzando nuestra población. Porque, o sea, sí, fue una elección muy competida, tuvimos, o sea, cerca de 50 mil CAES y supervisores electorales, casi dos millones de funcionarios y funcionarias de casilla que fueron a contar los votos, ¿no? Y que la ciudadanía tomó una decisión y se vio en las urnas. Y luego podemos verlo en el 2023, aún con la pandemia, la ciudadanía hizo su decisión, y ahí está la composición del Congreso, de los gobiernos locales. Entonces, esta idea de pensar que puedes fácilmente, uno, o sea, es hasta la idea de creer que la ciudadanía mexicana, o sea, que la puedes infantilizar, que es la cosa, ¿no? O sea, lo traes como niño, ¿no? Dice, ah, te digo cualquier cosa, ya no se puede abortar. Y yo creo que ahí le estamos faltando al respeto a la ciudadanía, porque ha sido un proceso de construcción ciudadana desde hace muchos años. Bueno, y además, la consejera pidió a sus compañeros respeto por las leyes y una mesura en sus declaraciones para construir el camino hacia una mejor democracia en nuestro país. Es muy curioso porque, por un lado, sí queremos que la ciudadanía participe, porque aquí el Instituto Nacional Electoral, o sea, lo repito constantemente, no es el Consejo General, no solo son los 17 mil trabajadores, son todos estos millones de ciudadanos y ciudadanas que hace posible que podamos realizar procesos electorales, estos ciudadanos y ciudadanas que nos ayudan cada vez que hacemos consultas, la consulta de fadera, o sea, también es de la ciudadanía. Y sí, tú lo que quieres es que tengas una ciudadanía activa, que demande la rendición de cuentas de todas sus autoridades, también tendría que ser las autoridades electorales. Y aquí, y esta es una de las cosas que, por ejemplo, esta idea de querer buscar que no se aplique la reforma, es, ¿qué te digo? O sea, me parece ahí sí un poco más peligroso querer apostarle al lawfare, estar judicializándolo, porque eso sí, independientemente de las controversias, y los juicios que ponga todo el mundo, una vez que se publique lo vamos a tener que implementar. Y ya habrá cosas que cuando las vayamos decidiendo, quien no esté de acuerdo las podrá impugnar, y ya el tribunal nos dirá si sí o si no. Y quienes hacen, van a seguir esta otra vida judicial, si ya la Suprema Corte nos dice que no va o que sí va, bueno, ya será otro momento. Pero tú no puedes esperar hasta que eso suceda. Son caminos paralelos. Entonces, todos estos pronunciamientos dices, bueno, yo obviamente ese tono no lo comparto. Hasta, más bien, en todo caso, en la tarea de la autoridad electoral, pues es eso, ir preparando y tomar todas las decisiones necesarias para que estemos en condiciones de que una vez que empiece el proceso que se nos viene, que va a estar muy complejo, estemos en condiciones. No se pierda la entrevista completa con la consejera Norma de la Cruz Magaña, que puede verla a través de la plataforma MX Play de los medios públicos. Recuerde, puede descargarla desde cualquier dispositivo y, por supuesto, es gratuita. Todos los contenidos de Canal 14 y, por supuesto, de los medios públicos.